Así como llegas te vas Y algo así que me supiste dar Dame la cabeza que es hincha Hinchando el planeta, hinchando el sol Sientame la rienda, de aquí me la cojo Oye el teléfono, rin rin Y mi corazón no la atontó Y mi esposo no tiene son son Ya no eres vivo, bo, bo, bo El teléfono, teléfono suena rin rin Y mi corazón no la atontó Y mi esposo no tiene son son Ya no eres vivo, bo, bo, bo Ya no eres vivo, bo, bo Ya no eres vivo, bo, bo Ya no eres vivo, bo, bo Ya no eres... En La Habana Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Mi corazón es para ti 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 Ya los licenciados Lo saben, lo saben Y los diputados Lo saben, lo saben Los que están bailando Lo saben, lo saben Los que están sentados Lo saben, lo saben Ya los locutores Lo saben, lo saben Y los periodistas Lo saben, lo saben Todos los del poli Lo saben, lo saben Y los estudiantes Lo saben, lo saben Y los de Arrecumbia Lo saben, lo saben Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya se han muerto todas mis ilusiones En vez En vez de amanecirme con gusto Y los de Arrecumbia Y los de Arrecumbia Siento el dolor profundo Aunque me cuesta Aunque me cuesta morir Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy Y mi Santa Aunque me cuesta morir Y los de Arrecumbia 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 Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo muerto tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida que yo te vi, que por fuerza tienes ya sabor a mí No te tento ser tu dueña, no soy nada Yo no tengo ganidad de mi vida Hoy lo muero, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán hace mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor en la eternidad Pero aquí está de como aquí, en la boca lleva aquí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí